Bueno, muy bien, vamos a dar inicio a la tercera sesión del curso y esta sesión está destinada a estudiar la relación entre Mariategui y el indigenismo. En la sesión pasada, dedicamos la sesión pasada a estudiar cuál era la visión que Mariategui tenía del Perú de su época y cuál era la visión que tenía del mundo, de Europa, de la escena contemporánea europea. Y dedicamos buena parte de la clase a estudiar esta mirada de Mariategui de la escena internacional. Y dijimos que Mariategui en realidad había sido, fue, no es cierto que Mariategui fue un observador, un observador lúcido, un observador primero, digamos, con un gran conocimiento de la escena internacional y al mismo tiempo un observador lúcido, es decir, alguien que no solamente sabía todo lo que pasaba y podía describirlo, sino que podía hacer una interpretación, ¿no? Y entonces nos pusimos mucho énfasis en este Mariategui cosmopolita, en este Mariategui, digamos, que consideraba que el Perú no podía entenderse de una manera aislada y que había que entender, ¿no? El mundo, las dinámicas por las que en ese momento pasaba el mundo para poder entender las dinámicas peruanas en consonancia, en diálogo con lo que estaba ocurriendo, como él lo llamó, en la escena contemporánea, ¿no? Y efectivamente él establece analogías, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que marca, digamos, la novedad, la absoluta novedad, ¿no? De la escena contemporánea europea es la presencia de un nuevo actor político, que es el mundo popular y fundamentalmente el mundo obrero. Y Mariategui, cuando va a Europa y vive en Europa un tiempo, hemos dicho que son más de tres años, observa con mucha, se queda muy impresionado, ¿no? De la organización obrera, ¿no? Y de la formación de los partidos socialistas y de los partidos comunistas y de la fuerza que estos partidos comienzan a adquirir como actores políticos en, digamos, escenarios políticos en los que históricamente habían estado excluidos, ¿no? Y entonces, Mariategui ve, habíamos dicho, que hay una crisis de la democracia institucional, que hay una crisis del parlamentarismo, que hay una crisis de la representación, lo que diría la teoría política contemporánea, es decir, y lo que vemos, los políticos no nos representan, ¿no? Inclusive votamos por políticos que una vez que son elegidos, dejan de tener diálogo con nosotros y empiezan únicamente a representar sus intereses, por ejemplo, los intereses de sus universidades privadas o los intereses de sus empresas y que básicamente se desconectan de la población. Y entonces, Mariategui ve que en el parlamentarismo, en la democracia europea, después de la Segunda Guerra, hay una crisis de representación y que el mundo popular es un nuevo actor que no está representado en esos parlamentos, es un nuevo actor que no está representado en la política y que no solamente quiere participar, sino más aún quiere gobernar, quiere tomar el poder. Y esta presencia del nuevo actor político es lo que él va a ver en el Perú, ¿no? Y él va a ver en el Perú que ese nuevo actor empieza a aparecer en escena. Primero empieza a aparecer en escena a nivel discursivo, a nivel artístico, a nivel de la representación. Se trata de un conjunto de representaciones que al parecer son inéditas o que en todo caso no son tan inéditas, pero adquieren mucha más recurrencia, mucha más positividad, mucha más presencia en la cultura peruana y después de un nuevo actor, ese cambio de representaciones, ese cambio de discurso, ese cambio de imaginario va a empezar a intentar o va a tener como utopía estar sostenido por un actor nuevo que es la presencia del mundo indígena, del mundo rural, del mundo campesino en el Perú, como quieran llamarlo. Y entonces Mariate va, así como se asombra en Europa, de este nuevo actor en las calles que ha sido históricamente excluido de la política, va a regresar al Perú y va a ver que hay también aquí un nuevo actor. Y a esa presencia del nuevo actor se va a llamar el indigenismo, ¿no? El indigenismo. Y entonces el indigenismo va a ser un movimiento muy complejo, muy heterogéneo en sí mismo, pero que va a abarcar, digamos, casi todos los campos del conocimiento, ¿no? Y entonces vamos a tener un ensayo sociológico indigenista, pero también vamos a tener una pintura indigenista que va a ser muy importante, vamos a tener una música indigenista, una arquitectura indigenista, vamos a tener una literatura indigenista, vamos a tener una política indigenista, que es lo que Mariate va a intentar articular, ¿no? Articular. En realidad, Mariate se va a convertir como en el gran ideólogo y en el gran promotor del indigenismo en el Perú. En su, digamos, va a intentar darle una fundamentación teórica al indigenismo, pero al mismo tiempo va a intentarle dar un elan político, digamos, ¿no? En realidad, digamos, Mariate se da cuenta, ¿no? Así como observó en Europa que no había democracia, que sin el mundo obrero, que sin el mundo popular no había democracia en Europa, él observó, él señaló una y otra vez, ¿no? Que sin el indio la peruanía no era posible, que sin la cultura indina la nación no era posible, que sin la cultura indina el Estado iba a continuar siendo, como lo sustuvo Alberto Flores Galindo, una república sin ciudadanos, ¿no? Y entonces el indigenismo fue un intento, ¿no? De poner sobre la mesa la importancia de la cultura indina, del mundo indígena, como una forma de reconstruir la idea de la nación, de reconstruir la imagen de la nación, de entrar en disputa por una nación y por un Estado que había demostrado su absoluto fracaso después de la guerra con Chile. Es decir, si en Europa la historia europea se entendía como final a partir de la Primera Guerra Mundial, no se imaginó, Marietti se dio cuenta de que venía la Segunda, pero se entendió que la Primera era el fin de la civilización europea, hubo una manera de entender la civilización europea y por eso era importante la formación de partidos socialistas como instancias modernizadoras, como instancias democratizadoras de esa larga historia europea, él también va a entender, gracias a González Prada, que después de la guerra con Chile ha entrado en crisis el Estado-nación, ha entrado en crisis las instituciones del Estado, ha entrado en crisis la cultura, digamos, aristocrática, la cultura de la herencia colonial, ha entrado en crisis, digamos, la generación del 900, el perricholismo, ya voy a explicar eso, y que el indigenismo emerge como un movimiento de renovación decisiva, democrática, de la cultura peruana. El indigenismo, Marietti entendió, o quiso y difundió, de que el indigenismo era la vanguardia, de que el indigenismo era la modernidad, de que el indigenismo fue, en los años 20, con toda su complejidad y con todas sus contradicciones, que, digamos, explicaré más adelante, fue, sin duda alguna, la dinámica cultural más importante del Perú de ese momento. Y para esto fue fundamental la enseñanza de González Prada. González Prada fue, digamos, uno de los primeros, claro, en el siglo XIX ya habían varios intelectuales que habían señalado la importancia de construir otro imaginario de la nación, un imaginario que, digamos, se desprenda de la herencia colonial y que comience a poner en escena a las tres cuartas partes de la población, que en ese entonces era el mundo rural, el mundo indígena. Y entonces, claro, podemos hablar de Clorinda Mato de Túnel, de literatura, podemos hablar de lazo, en la pintura, podemos hablar de mucha gente. Pero, sin duda, el que tuvo, digamos, más impacto fue Manuel González Prada, ¿no? El impacto que tiene Manuel González Prada en la política, a pesar de que es un partido político que fracasa, el impacto que tiene en la sociedad letrada, en la ciudad letrada, digamos, el impacto que tiene en los jóvenes, el impacto que tiene en los nuevos intelectuales, en los nuevos escritores, va a ser enorme. Y María Tegui se va a entender, va a entenderse a sí mismo como un discípulo de González Prada, como un heredero de González Prada. ¿No? Hay dos influencias muy importantes, María Tegui, hay muchas, pero digamos que Valderó Mar y González Prada van a ser, digamos, sus maestros directos, ¿no? Sus maestros directos. Y González Prada, ¿no? va a tener frases, digamos, muy fuertes, ¿no? Que yo quiero mostrarles ahora, ¿no? Frases muy, muy impactantes, ¿no? Como, por ejemplo, esta, que es muy famosa, ¿no? Muy famosa, en donde en páginas libres, él dice, no forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan en la franja situada entre el Pacífico y los Ángeles. La nación, es decir, la verdadera nación, está formada por la muchedumbre de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera, ¿no? Entonces, claro, esta frase, tienen que, ustedes, digamos, situar esta frase en un contexto en el que Perú no se imaginaba como un país andino, no se imaginaba como un país indígena, no se imaginaba, ¿no es cierto? Indígena era un rezago del pasado, indígena era una cultura que no tenía importancia, que representaba el atraso, sino que representaba la barbarie, ¿no? No hubo tiempo en la reunión pasada, pero si podemos hacer una antología de frases de Rubagüero, de Ventura García Calderón, de Javier Prado, de muchos de los intelectuales del 900, de muchos de los intelectuales clásicos del Perú republicano, ustedes se pueden quedar asombrados del racismo, de la falta de una visión intercultural, de la falta de una visión democrática, inclusive de la falta de una visión, digamos, seriamente histórica, porque además de que eran, porque si bien eran historicistas, no le daban ninguna importancia a, digamos, la presencia del pasado en el presente, ¿no es cierto? Y entonces no entendían que el Perú tenía que reconstituirse a sí mismo a partir de su historia tradicional, a partir de las viejas culturas que lo habían habitado y que lo continuaban habitando en ese momento. Y entonces lo que está haciendo González Prada es diciendo, oye, basta de pensar que el Perú es Lima, que el Perú es una herencia española, que el Perú es un país, digamos, occidental. No, el verdadero Perú está formado por la gente que habita en la cordillera de Los Ángeles. Y entonces, en términos teóricos, está cambiando la manera de imaginar la nación. Si la nación es siempre una comunidad imaginada, el discurso de González Prada es intentar dar una batalla cultural para que el Perú sea imaginado, sea representado, de una manera diferente. Y de una manera diferente en un sentido, digamos, más democrático. ¿No es cierto? Fíjense lo que dice aquí, ¿no? Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas de la revolución, Francia marchó a la victoria con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad, el Perú irá a la derrota. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? Como el siervo en la Edad Media solo combatirá por el señor federal. ¿No? Entonces, claro, acá podemos observar a González Prada, al discurso de González Prada como un discurso modernizador, ¿no es cierto? Los indios no pueden, digamos, tienen que sentirse parte, tienen que sentirse representados, tienen que sentirse actores de un país para poder construir, ¿no es cierto? Un país institucionalizado, ¿no? Y entonces, bueno, terminemos con esta frase mucho más radical, ¿no es cierto? Dice González Prada, al indio no se le predique humildad y resignación, sino orgullo y rebeldía, ¿no? Al indio no se le predique humildad y resignación, sino orgullo y rebeldía. Y entonces, la idea es que el indigenismo es esa predica de orgullo y rebeldía, de orgullo para restaurar la dignidad de una cultura, para restaurar el saber de una cultura, para recuperar el saber de una cultura que en la época la creencia colonial había sostenido que esa cultura no tenía ningún saber, dicho políticamente, que esa cultura no tenía nada que aportar, ¿no es cierto?, al país, no tenía nada que aportar en un sentido económico, no tenía nada que aportar en un sentido cultural, no tenía nada que aportar en un sentido político, y lo que hace el indigenismo es darle orgullo, decir, esa cultura sí tiene que aportar, sí puede aportar, sí hay aquí, sí hay en ella un conjunto de conocimientos acumulados que pueden reconstruir el país desde otro paradigma, pero no solamente aportar desde un sentido tutelar, como se dice ahora, hay que incluir, ¿no es cierto?, no, no, el proyecto indigenista de Mariatti, no el de otros, ¿no?, pero sí el de Mariatti no se trataba de incluir al indio en un marco que ya estaba previamente decidido, no se trataba de incluir al indio en una nación ya previamente organizada, sino más bien se trataba de reconstruir la nación completa desde la tradición, desde la historia peruana, desde las tradiciones andinas, desde el saber, digamos, tradicional, un saber, como vamos a ver, articulado con el saber occidental, en diálogo con el saber occidental, siempre, digamos, dispuesto a apropiarse del saber occidental, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, de reconstruir la nación entera, de reconstruir la modernidad a partir de la herencia indígena, la iglesia andina, que en su momento variante, inclusive el propio Aya, llamaron el comunismo incaico, ¿no? Entonces, no solamente se trataba de un proyecto cultural, es decir, de transformación de un imaginario, es decir, de dar orgullo, sino también se trataba de un proyecto rebelde, es decir, de un proyecto de cambio social, de un proyecto para transformar realmente la nación, ¿no? y esa es la herencia de González Prada y en ese sentido González Prada es el origen seminal del indigenismo, ¿no? González Prada escribe un libro que se llama Baladas Peruanas, ¿no? Las Baladas Peruanas y en esas baladas va a escribir varios poemas, ¿no? Poemas terribles, ¿no es cierto?, criticando a los criollos, criticando a los aristócratas, criticando a la cultura colonial alimeña y más bien, digamos, sosteniendo la importancia, ¿no?, la importancia de una rebelión indígena, ¿no?, de una rebelión indígena. Y entonces, claro, pero esto, como veremos más adelante, va a estar acompañado no de discursos que invocan a las rebeliones indígenas, sino de rebeliones indígenas que en ese momento existían, ¿no es cierto?, y de permanentes levantamientos indígenas, ¿no?, que la rebelión de Tufaria, la rebelión de Rumimaki, la rebelión de Huancané y las huelgas obreras en Lima, y un conjunto de rebeliones que Juan Kronecker, desde que era Juan Kronecker, va a mirar con atención, va a intentar describir, ¿no es cierto?, primero con asombro y después con solidaridad, ¿no? Entonces, González Prada va a ser este, esta primera voz para oradar, la primera voz que orada la ciudad letrada en el Perú y que, digamos, la desestabiliza a partir de un discurso nuevo que en ese momento fue el indigenismo, ¿no?, y que ese, un discurso nuevo que quiso enfrentarse a esa herencia colonial. Si lo tenemos que decir en términos teóricos, ¿no?, podemos decir que en algún sentido Mariatti fue un pensador poscolonial y el indigenismo fue un movimiento poscolonial, ¿no? Es decir, ¿no?, ¿qué cosa es lo poscolonial? ¿qué cosa es el pensamiento poscolonial? ¿qué cosa es la teoría poscolonial tan, digamos, de moda en la academia de los últimos treinta años por lo menos, ¿no? Los poscoloniales, digamos, son aquellos que se dan cuenta que una cosa es el colonialismo, es decir, la dominación político-militar de una, de una, de un territorio, de una nación, y otra cosa es la colonialidad, ¿no es cierto? Es decir, puede acabarse el colonialismo, podemos expulsar a los españoles y declarar la independencia, pero eso no garantiza que al día siguiente, el veintinueve de julio, se haya acabado la cultura colonial, la cultura, es decir, la colonialidad, la colonialidad va a ser un proceso de muy, que va a ser muy difícil extirparla, arrancarla, superarla, si lo quieren con una palabra más, menos agresiva, ¿no es cierto? Y entonces, los poscoloniales dicen, bueno, en la modernidad, el mundo moderno realmente ha acabado con la colonia, o en el mundo moderno persisten prácticas coloniales, ¿no? Las prácticas coloniales se han acabado o han adquirido nuevas formas, ¿no es cierto? ¿La esclavitud ha acabado o ha adquirido nuevas formas? Algo de eso está en los manuscritos económicos filosóficos del mar, ¿no es cierto? Este, claro, es decir, los seres humanos ya no estamos remando, ni estamos con cadenas atados, ¿no? Pero trabajar catorce horas con sueldo mínimo, ¿no? ¿No es una nueva forma de esclavitud? ¿No? Entonces, no hay una pervivencia de lo colonial, ¿en qué medida hay una pervivencia de lo colonial, ¿no? ¿O son formas de dominación completamente modernas? Bueno, eso es un debate, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que los poscoloniales, ¿no? Subrayan estas herencias coloniales, esta idea de que las independencias, la crisis del sistema político colonial no implica una renovación de la cultura colonial, ¿no? De la cultura colonial, que la cultura colonial persiste, pervive, ¿no? Pero los los poscoloniales observan todo lo que se enfrenta a ese colonialismo y podemos decir que el indigenismo fue una forma de enfrentarse a ese colonialismo, ¿no es cierto? Fue una forma de enfrentarse a ese colonialismo para sostener, ¿no? Su necesidad de transformación, ¿no? El pensamiento poscolonial se da cuenta que lo colonial no hay que entenderlo en efecto como aparatos políticos y militares, sino que lo colonial afecta a los modos de representación, ¿no? Que lo colonial explora las maneras en que las representaciones y las formas de interpretar la realidad son usadas para legitimar relaciones de poder, ¿no? Y entonces, eso fue la, eso era la república aristocrática, eso era el perricholismo, eso era, digamos, la cultura de Lima y el indigenismo va a intentar enfrentarse a todo eso, ¿no es cierto? Para afirmar que la independencia simplemente fue un gesto discursivo, un gesto burocrático, un gesto que produjo algunos cambios políticos y algunos cambios económicos, pero que no produjo un profundo cambio cultural, ¿no? No produjo un profundo cambio cultural desde el momento en que el Perú de los años veinte y por supuesto el Perú de todavía, el Perú de hoy, no podía imaginarse como una sociedad de iguales. Y hasta ahora nos cuesta mucho imaginarnos como una, como un país de iguales, ¿no es cierto? Los indigenistas intentaron colocar al indio como un sujeto igual, como un sujeto en busca de derechos iguales, como una cultura que podía estar a la misma altura que la cultura hispánica, ¿no? Que la cultura hispánica. Entonces, podemos interpretar al indigenismo como un movimiento poscolonial, digamos, en el sentido de interpretarlo como un movimiento que buscaba la descolonización de la cultura y de las prácticas peruanas. Es un movimiento muy complejo con muchas contradicciones, pero llegamos a grandes rasgos al presentar lo indígena de una manera distinta, al representarlo no como víctima, no como sufriente, no como explotado solamente, sino como el portador de una cultura orgullosa de sí misma, sabia de sí misma. ya veremos el famoso cuadro de Sabogal, eso implicaba entonces un proyecto de franca, un intento de franca descolonización como se dice y se discute hoy en el debate contemporáneo y actual, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Fíjense a lo que dice Mariatti y Mariatti dice, bueno, Manuel González Prada, dice Mariatti, es el primer instante lúcido de la conciencia en el Perín. En la prosa de páginas libres, entre sentencias alambicadas y retóricas, se encuentra el germen del nuevo espíritu nacional. ¿Y qué significa el nuevo espíritu nacional? Una nueva manera de representar el país. Una nueva manera, ¿no es cierto? De representar al mundo indígena. ¿Y qué significa el primer instante lúcido? ¿Qué significa el primer instante democratizador? El primer instante autocrítico, ¿no es cierto? Frente a un país dominado por una clase aristocrática aristócrata o una clase burguesa alienada arribista hacia la aristocracia, ¿no? Y es el primero que quiere imaginar al país de otra manera, ¿no es cierto? Y claro, hay muchos que van por ese camino, ¿no es cierto? Y se publican muchos libros al respecto. Gilebrando Castro Pozo publica Nuestra Comunidad Indígena, Abelardo Solís ante el problema agrario, Uriel García el nuevo indio, Balcácer, Tepestá en los Andes o Delayo al Imperio y entonces el indigenismo va a hacer un movimiento que va a comenzar a poner en escena la importancia de la cultura tradicional en un país que no le había prestado importancia a nada de eso. ¿No? Y entonces Marietti va a observar con la... va a interesarse por todos estos libros, por todos estos intelectuales y va a sostener en los siete ensayos, ¿no es cierto? Esto, ¿no es cierto? Dice... Fíjense, fíjense esta frase, ¿no es cierto? La educación nacional por consiguiente no tiene un espíritu nacional, tiene un espíritu colonial y colonizado, ¿no? O sea que la educación nacional no era una educación intercultural, como decimos hoy, sino que traía un espíritu colonial. Voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Que lo he mencionado ya en otras charlas y en varios artículos y quizás alguno de ustedes habrá escuchado ya este ejemplo dentro de mi boca, ¿no? Pero hoy en día si ustedes entran a las tiendas, a algunos restaurantes, a bodegas, en sus barrios, van a encontrar un cartelito que dice en este local y en todo este distrito está prohibida la discriminación. ¿no? Seguro lo han visto, ¿no es cierto? Letreritos y esos letreritos abundan hace más o menos unos 10 años en el Perú. En este local y en este distrito está permitida la discriminación. Bueno, uno diría que eso, que es triste ver eso, o sea, los ingenios dirían ah, qué bueno, el Perú se está, no, 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 es triste ver esos carteles porque esos carteles debieron haberse puesto el 28 de julio de 1821. Es decir, han tenido que pasar 200 años para que aparezcan esos carteles. ¿Cómo es posible que todavía tengamos que poner esos carteles en las tiendas? Bueno, ¿qué dice eso? Lo que está diciendo Mariatti, ¿no es cierto? Lo que está diciendo Mariatti, es decir, que la cultura nacional, la educación es sinónimo de la cultura, ¿no es cierto? sigue teniendo un espíritu colonial y colonizador y esa es la herencia colonial y contra eso, ¿no es cierto? Es contra lo que el indigenismo en la versión mariateguista que explicaré más adelante su su especificidad intentó responder, ¿no? Entonces, claro, la colonia dice Mariatti en Peruanicemos al Perú instauró, dice, esta frase muy famosa la dualidad de la historia y del alma peruana. Claro, hoy sabemos que no es una dualidad, ¿no es cierto? Pero tenemos que entenderlo literariamente, ¿no es cierto? Hoy sabemos que es una multiplicidad, ¿no es cierto? Que el Perú no es, ¿no es cierto? blancos e indios, sino que el Perú también es la comunidad afro, la comunidad china, la comunidad japonesa, este, hoy día la comunidad venezolana, los grupos, todas las culturas de la selva, que el Perú es una gran heterogeneidad, eso significa, ¿no es cierto? la dualidad, ¿no? Y al, pero, pero el problema es que al instaurarse esa partición del Perú, no solamente se parte el Perú, ¿no? entre lo que decía González Prada, entre la franja costera y las multitudes que viven en los Andes, sino que eso se jerarquiza, y ese es el problema, ¿no es cierto? Que eso se subordina, y ese es el problema, ¿no? Y que los que viven en la costa, ¿no? Los burgueses, los criollos, no se han descolonizado, ¿no? y que todavía la cultura peruana no se ha descolonizado, y justamente por no haberse descolonizado, tenemos que, tenemos que tener esos cartelitos en las bodegas hasta el día de hoy, lo cual es una vergüenza, esos carteles reflejan, no digo que no estén, está muy bien que estén, pero reflejan el fracaso histórico de la nación, el fracaso histórico del, del, del Estado, el fracaso histórico de la cultura peruana, decir, está prohibida la discriminación, es el signo más claro de que hasta el día de hoy no podemos imaginarnos como iguales, y no podemos imaginarnos como iguales por, porque vivimos al interior todavía de una cultura colonial, porque vivimos al interior todavía de un colonialismo interno, como decía Silvia Rivera Cusicanti, porque como decía María Ategi en la segunda frase de acá, el criollo peruano no ha acabado aún de emanciparse de España, y eso lo decía María Ategi, ¿no es cierto? Eso lo decía María Ategi en 1821, o sea, lo decía 100 años después de la independencia, no nos hemos acabado de independizar, de ahí su condición postcolonial, hay algo que lo va a diferenciar mucho los coloniales, pero lo voy a decir al final. entonces, ese es el punto, ¿no es cierto? Ese es el punto, el punto del indigenismo es desestabilizar una idea de la nación a fin de mostrar su heterogeneidad para democratizar. Eso es el indigenismo, ¿no? En un lenguaje teórico contemporáneo, ¿no? es desestabilizar, ¿no? Para este mostrar heterogeneidad y para reconstruir desde esa heterogeneidad, ¿no? Entonces dice María Ategi, el país y el Estado en el Perú se construyó sin el indio y contra el indio, ¿no? Sin el indio y contra el indio. Muy bien, ahora, ¿no? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿No es cierto? Que María Ategi va a ver la diferencia, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Hay muchos intentos, ¿no? De reivindicar al indio, ¿no? Hay muchos intentos, intentos, digamos, éticos, ¿no? Intentos, o sea, es injusto lo que hace con el indio, intentos jurídicos, intentos inclusive hasta religioso. Hay una serie de motivaciones para resaltar, ¿no es cierto? o para poner en primer plano la importancia del actor indígena, ¿no? Pero María Ategi va a ser un autor marxista y como marxista, lo veremos el jueves, María Ategi va a tener un ojo especial en la problemática económica, ¿no? y entonces él va a decir que muchos de los problemas del Perú tienen que ver con dimensiones económicas, con actores económicos, con relaciones económicas específicas o inclusive con una historia económica específica. Y entonces él va a ser un estudioso de la... Él va a ser primero, yo les he puesto ahí en el Silaus un artículo muy importante que se llama El Factor Económico en el Perú y va a ser el primero que va a intentar hacer una historia económica de Perú, ¿no? Los historiadores económicos en el Perú tienen en ese artículo el origen de su disciplina, ¿no es cierto? O uno de los orígenes de su disciplina podría decir yo desde mi ignorancia o desde mi poca eudición al respecto, desde mi poco conocimiento al respecto, pero ese artículo de María Tín es un artículo seminal, fundador, ¿no? Y entonces él va a intentar observar qué cambios y continuidades económicas hubieron entre la colonia y la república y cómo algo de la economía colonial continuaba después de cien años de independencia y eso que continuaba era por supuesto el gamonalismo era por supuesto un régimen casi esclavista era por supuesto un régimen feudal ¿no? A veces esclavista a veces feudal a veces una mezcla de todo a veces articulado pobremente al mercado a veces articulado como en las en las en las haciendas costeras con el mercado internacional ¿no? Entonces él va a pensar el indigenismo a partir de la pregunta por el hecho económico ¿no? Y eso va a ser el primer punto ¿no? para pensar el indigenismo y él va a decir bueno fíjense esto ¿no es cierto? El régimen colonial desorganizó y aniquiló la economía agraria la economía agraria incaica la economía agraria tradicional la desorganizó y no la reemplazó por una economía de mayores rendimientos ¿no? sino por una economía fundamentalmente rentista ¿no? Pero el problema es que ese régimen económico no fue superado luego de la independencia sino que como dice la segunda cita ese régimen se adaptó a las instituciones creadas por la revolución de la de la independencia y no solamente se adaptó dice Marietti sino que saturó de espíritu colonial el a el Perú republicano ¿no? el Perú republicano entonces fíjense ¿no es cierto? lo que dice acá el carácter individualista de la legislación de la república ha favorecido incuestionablemente a la absorción de la propiedad indígena por el latifundio es decir digamos se funda una república que quiere ser moderna pero que está tomada por la herencia colonial pero la modernidad que trae es el individualismo y ese individualismo dice Marietti ¿no es cierto? está en contradicción con una antigua cultura que no era individualista sino que era colectivista que era la cultura de los incas y de los pre-incas y digamos la vieja cultura incaica ¿no? entonces lo que lo que se ha estudiado mucho es como el indigenismo es una relaboración ¿no? de el incaísmo ¿no es cierto? es decir de un movimiento ¿no? tanto teórico tanto historiográfico tanto que venía de las ciencias sociales como un movimiento cultural que consiste en volver a estudiar el imperio incaico y digamos idealizarlo idealizarlo como una especie de estrategia política para denunciar el presente y entonces alabando a los incas y diciendo la importancia de la cultura indígena de la cultura inca se puede digamos generar un contraste y criticar a el presente republicano o el presente plagado de una herencia colina y como veremos más adelante van a aparecer prácticas incaístas en distintas esferas de la cultura que Marietti va a observar y que le va a interesar mucho pero Marietti va a ir a lo económico siempre va a tener un ojo en lo económico y entonces claro hay varios autores que él va a asimilar que van a hablar de un supuesto comunismo incaico o en todo caso no es que los incas hayan sido una sociedad comunista en el sentido moderno que lo podemos entender ahora sino más bien digamos teóricamente digamos un pasado peruano no solo incaico sino preincaico en donde la categoría de comunidad era más importante que la categoría de individuo ¿no? y entonces es eso lo que le va a interesar a Marietti es eso lo que va a interesarle a él en primer plano y digamos como la economía como la economía era una economía fundamentalmente basada en un trabajo colectivo y ese trabajo colectivo es el que él va a querer recuperar para fundar un socialismo moderno ¿no? entonces fíjense lo que dicen los siete ensayos ¿no? el pueblo el pueblo incaico laborioso disciplinado panteísta y sencillo vivía con bienestar general el trabajo colectivo el esfuerzo común se empleaba fructuosamente con fines sociales y no con fines individualistas ¿no es cierto? al comunismo incaico ¿no? que no puede ser negado o disminuido por haberse desenvuelto bajo el régimen autocrático de los incas se le designa por esto como un comunismo agrario ¿no? entonces es a partir de esta idea ¿no? de esta de esta digamos de que de que de que una de las bases de la cultura peruana una de las bases centrales de la vieja cultura peruana era el trabajo colectivo era digamos el desarrollo colectivo era el bienestar general era la pregunta por la comunidad y esa herencia es la que él va a tomar como base del indigenismo pero más aún como base del proyecto socialista que le interesa construir ¿no? y él va a decir que claro tanto la colonia como la república han intentado destruir ¿no? ¿no es cierto? esa esa cultura colectivista que siempre existió en el Perú y y que a pesar de que la han destruido algo de esa cultura pervive y es a partir de esa de esa herencia de esa pequeña herencia de esas ruinas ¿no es cierto? el trabajo colectivo entendido como ruina como resto chico pero finalmente importante es que él va a entender que esa es la base para construir el socialismo en el Perú ¿no? entonces fíjense lo que va a decir aquí ¿no es cierto? en la segunda cita la comunidad finalmente sobrevivía a pesar de estar en un régimen de servidumbre en un régimen colonial en un régimen que ya no era un régimen colectivista ¿no? pero a María tiene el interés observar que la comunidad sobrevivía que el colectivismo sobrevivía y que ese colectivismo era el eje articulador tanto de las demandas indigenistas como he dicho como de las demandas socialistas pero si bien digamos la herencia colonial o la colonia destruye el colectivismo agrario destruye la productividad y la convierte en un régimen rentista porque durante el imperio si se sabe que era una economía muy productiva ¿no? canales este lugares de almacenamiento había había un gran control ¿no es cierto? del territorio un gran desarrollo agrícola una gran productividad agrícola que podía satisfacer digamos las necesidades de toda la población y la colonia destruye eso pero no solo lo destruye la colonia sino dice Marietti la república parece peor que la colonia ¿no? la república tiene un impacto peor ¿no es cierto? y entonces fíjense esta frase ¿no es cierto? tan fuerte ¿no? dice la república tiene deberes que no tenía la colonia a la república le tocaba elevar la condición del indio o sea poner no hay discriminación pero contrariando este deber la república ha pauperizado al indio y ha agravado su depresión y ha exacerbado su miseria la república dice Marietti ha significado para los indios la ascensión de una nueva clase dominante que se ha apropiado sistemáticamente de sus tierras y esa clase son los gamonales serranos son los aristócratas de los hacendados y peor aún se da cuenta Marietti es la burguesía que en lugar de ser una clase revolucionaria como lo fue en Europa es una clase rivista y aristocratizante entonces él va a ver porque por ahí no se puede hacer nada como veíamos como veíamos en la sesión anterior ¿no? como veíamos en la sesión anterior entonces la pregunta por la la el coloctivismo agrario la tradición colectiva de las viejas culturas peruanas va a ser fundamental y en ese sentido también es un pensado colonial un pensado colonial en el sentido de que se trataba para Marietti de recuperar viejos saberes de recuperar una sabiduría cultural en el pasado de ir al pasado para sacar de ahí un aprendizaje que podía servirle al presente ¿no? de responderle al presente desde el pasado ¿no? desde lo que el presente negaba del pasado ¿no? pero entonces el elionismo va a ser digamos una mirada al pasado para recuperar del pasado la esencia algo esencial algo básico algo seminal algo fundamental de la cultura peruana ¿no? pero ¿cuál es el punto mariatinista acá? ¿cuál es la novedad? ¿qué es lo interesante? ¿por qué Marietti es un autor que nos continúa emocionando que nos continúa interpelando que nos continúa desafiando porque lo más simple sería regresar al pasado para recuperar al pasado y para negar el presente y el futuro recuperar la herencia colonial recuperar la herencia andina y convertirla en un fundamento único y totalizante de la cultura peruana es decir lo más fácil sería recuperar la herencia andina para utilizarla como una herramienta de negación de occidente y para desentenderse del occidente y no solamente eso sino para invertir la tortilla y producir una nueva generación una nueva digamos jerarquización que es lo que ocurre hoy día con ciertas corrientes nacionalistas algunos lo llaman pachalamistas en donde la recuperación de lo andino se convierte casi en una idealización absoluta y en una jerarquización en donde lo andino es mejor que lo occidental solo por ser andino mariette nunca hizo eso ¿no es cierto? a mariette le interesaba la recuperación del pasado pero para articularla con la modernidad para articularla con el presente para hacerla dialogar con occidente no para negar a occidente no para despreciar a occidente sino para producir una articulación novedosa ¿no? y entonces hay un artículo absolutamente maravilloso que es un artículo que a todos ustedes deben de leer ¿no? que es el artículo que se llama heterodoxia de la tradición ¿no? heterodoxia de la tradición y en ese artículo mariette le va a decir esta frase tan fuerte ¿no? va a decir no hay que identificar la tradición con los tradicionalistas ¿no? o sea no hay que identificar la tradición con ese culto estático frente al pasado no fíjense en la siguiente cita porque la tradición es dice mariette contra lo que desean los tradicionalistas la tradición es viva y móvil la tradición la crean los que la niegan para renovarla y enriquecerla la matan los que la quieren fija y muerta prolongación de un pasado en un presente sin fuerzas para incorporar en ella su espíritu y para meter en ella su sangre entonces se trataba no de un indigenismo para mirar el pasado no se trataba de un indigenismo para dialogar con el futuro ¿no es cierto? no los tradicionalistas dice mariachi se obstinan en definir la tradición como un conjunto de reliquias inertes y símbolos extintos y en compendiarla en una reserenda única no ya hemos visto la clase pasada ¿no es cierto? la polémica que mariachi entabla con gandhi aquí gandhira te dice no compadre o sea no podemos regresar el pasado ¿no? y así como polemiza con gandhi polemiza con los surrealistas y con andré bretón y así también polemiza con los marxistas de su época ¿no? porque es un cosmopolista y entonces mariachi le interesa la tradición pero no le interesa como decía Alberto Flores Galindo le interesa ir a lo más viejo para articularla con lo más nuevo y en ese momento lo más nuevo era el socialismo porque en ese momento lo más nuevo era la revolución bolchevique ¿no es cierto? lo más nuevo era en ese momento lo más nuevo ¿hay un problema con audio? ¿sí? ya se le escucha bien ya entonces en ese momento lo más nuevo era las reivindicaciones del mundo popular lo más nuevo era el mundo obrero lo más nuevo era la presencia de las revueltas indígenas ¿no? de rubimaki la revuelta de Guancanel las distintas revueltas buscando participar políticamente y transformar expulsar el sistema feudal el monadismo estudiar el monadismo y articularlo digamos en un modelo de democracia de verdadera democracia occidental ¿no? acuérdense que que Marietti decía lo que está en decadencia es la forma democrática pero no la idea ¿no es cierto? la idea de la democracia es una idea occidental ¿no? y entonces fíjense él entre Tagore y Gandhi todos en la India opta por Tagore y dice Tagore tiene plena razón en su polémica con Gandhi el problema de hoy es mundial ningún pueblo puede buscar su salud separándose de los otros y fíjense lo que dice Marietti o salvarse juntos o desaparecer juntos entonces no no era un proyecto el indigenismo de Marietti de otros quizás sí pero el de Marietti no era un indigenismo chauvinista nacionalista autárquico idealizador de la cultura indígena no era un indigenismo no es cierto vanguardista ¿no? era un indigenismo vanguardista ¿cómo se es dialéctico pues? indigenismo vanguardista eso parece una contradicción el indigenismo es la tradición y la vanguardia es la negación de la tradición es lo que nos ha enseñado la historia del arte la vanguardia es la negación de la tradición también la historia política la vanguardia es lo que está más allá de la tradición lo que niega la tradición pero Marietti quería ser el mismo vanguardista y por eso ¿no? le cantan los cinco metros de poema del esterno además porque ahí se mezcla lo más antiguo con lo más lujo y él ve en ese libro una imagen maravillosa de lo que podría ser el Perú ¿no? de lo que podría ser el Perú de esa articulación fascinante entre lo entre lo andino y lo occidental ¿no? entonces el indigenismo de Marietti no es un andinismo chato cerrado sino es una articulación de lo andino con lo occidental ¿no? pero siempre ¿no es cierto? desde un punto de vista socialista ¿no? socialista entonces ¿qué significa un indigenismo un socialismo indigenista o un indigenismo socialista? bueno creo que buena parte de lo que he explicado acá lo podemos observar en este cuadro tan famoso tan famoso de Salud ¿no? este cuadro que se llama El Barallo es un cuadro que resume perfectamente al indigenismo y resume perfectamente mucho mucho de lo que he intentado explicar en todo lo que he venido hablando hasta el momento ¿no? ¿por qué? porque antes de este cuadro los indios serán representados como bárbaros como salvajes o en todo caso como víctimas oprimidos destruidos sufrientes y de pronto este cuadro aparece una representación de lo indígena como algo poderoso como algo digno como como una con un poder ¿no? como una dignidad y con un poder con una autoridad fíjense la autoridad que tiene ese barallo y es el poder se eleva por encima de los cerros ¿no es cierto? fíjense el saber que tiene esa imagen que ese saber está digamos este concentrado en la vara del barallo que es al mismo tiempo el símbolo de poder político es una imagen de un Perú nuevo es la imagen de un nuevo presidente del Perú es la imagen de la revolución es la imagen de reconstruir el Perú las instituciones del Perú la clase política del Perú desde la autoridad del mundo andino de la cultura andina reconstruir el Perú desde la cultura andina o sea acá no solamente estamos viendo un indio parado con un poncho rojo con un sombrero y una varita estamos viendo una reformulación completa de la nación en ese cuadro estamos viendo una reformulación y por eso ese cuadro fíjense el indigenismo vanguardista qué cosa es ¿es cierto? María Tegui decía que esta representación que trae consigo lo más viejo o sea los incas el pasado peruano era lo más nuevo para un Perú colonial era la vanguardia era lo mismo que estaba haciendo Duchamp y los Dada las locuras que estaban haciendo los Dada en Europa y en el Perú el acto verdaderamente vanguardista dada la historia peruana el acto verdaderamente revolucionario como poner un water en un museo era representar a los indios así eso era el acto revolucionario eso era la vanguardia y por eso él entiende que el indigenismo no tiene que ver con regresar a la tradición para estancarse en el pasado sino que el indigenismo era utilizar la tradición para reconstruir el presente y aquí lo que vemos es este indio solemne vemos a la cultura andina en toda su sabiduría en toda su autoridad en toda su dignidad en toda su plenitud sintiéndose capaz de gobernar el país y por lo tanto sintiéndose capaz de reconstruirlo totalmente pero eso pero para hacer eso Mariate ya había dicho que el indigenismo el verdadero indigenismo tenía que partir por plantear que el verdadero problema del indio era el problema de la tierra es decir que el indio no era propietario que el indio había sido expropiado de su propia tierra y expropiado y expropiado de su propio trabajo y entonces que había que devolverle la tierra ¿no es cierto? y entonces por eso frente a digamos corrientes jurídicas frente a corrientes educacionales frente a corrientes este culturalistas ¿no? no el problema del indio es un problema de educación hay que educarlo no el problema del indio es un problema jurídico hay que cambiar las leyes no el problema del indio es un problema cultural hay que enseñarle no sé qué no el verdadero problema del indio dice María Tegui como pensador marxista es económico es decir un problema vinculado a la organización social cualquiera de sus manifestaciones externas dice María Tegui se reduce en último análisis a la circunstancia original en la injusticia del régimen de propiedad por eso hay que insistir que es un problema económico y no un problema racial fíjense qué importante esta frase no el problema del indio es un problema racial porque son una raza no sé qué inferior degenerada antigua no 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 hay que reivindicar al indio porque es un explotado y no porque es un indio dice María Tegui y la mauta en el número 9 de la mauta no y entonces dice no es cierto que el nuevo indigenismo el nuevo indigenismo que para María Tegui tiene que ser un indigenismo socialista consiste en abolir la feudalidad sobreviviente en el Perú el latifundio es decir la planta de propiedad de la tierra y la servidumbre la cultura la herencia colonial la herencia colonial no es cierto ¿no es cierto? de de la que sea con la energía perdida hasta hoy ¿no es cierto? del trabajo barato el cholo barato ¿no es cierto? que es lo que hacen las exportadoras hasta hoy que es lo que hacen este las empresas en el Perú de hoy no se puede liquidar la servidumbre que pesa sobre la raza indígena sin liquidar el latifundio dice un cliente y bueno esta cita ya la habíamos estudiado en la clase pasada pero ahora se entiende más ¿no es cierto? la herencia colonial que queremos liquidar no es la de las tapadas y celosías sino es la del régimen económico feudal cuyas expresiones son el gabonialismo el latifundio y la servidumbre no renegamos de la herencia española no renegamos de la herencia feudal y entonces salir de ahí era producir ¿no es cierto? a la articulación entre indigenismo y socialismo y esa articulación entre indigenismo y socialismo es el corazón del pensamiento mariate es el corazón del pensamiento ese es el mariate y absoluto ¿no es cierto? y fíjense lo que dice aquí ¿no? al costado de esta imagen solemne maravillosa ¿no es cierto? imponente ¿no es cierto? cósmica casi ¿no es cierto? por encima de los cerros casi casi a la altura del cielo ¿no es cierto? con esa mirada que tiene una mirada segura ¿no es cierto? una mirada interpeladora miren los ojos de ese personaje ¿no? no es una víctima no es un sufriente no está destruido no está totalmente en la genera de hoy está empoderado empoderado y dice lo que afirmo por mi cuenta dice Mariate es que de la confluencia o aleación de indigenismo y socialismo nadie que mire al contenido y a la esencia de las cosas puede sorprenderse el socialismo dice Mariate ordena y define las reivindicaciones de la clase trabajadora y en el Perú las masas la clase trabajadora son en sus cuatro quintas partes indígenas nuestro socialismo no sería pues peruano no siquiera sería socialismo si no se solidarizase primeramente con las reivindicaciones indígenas gran cita bueno en esta cita está el corazón del mariateísmo ¿es cierto? y entonces claro fíjense lo que dice acá la propagación en el Perú de las ideas socialistas articuladas por él y por el movimiento sindical que venía desde principios del siglo la propagación de las ideas socialistas ha traído como consecuencia un fuerte movimiento de reivindicación indígena la nueva generación peruana siente y sabe que el progreso del Perú será ficticio o por lo menos no será peruano mientras no constituya la obra y no signifique el bienestar de la masa peruana que en sus cuatro quintas partes es indígena y capecina ¿no? entonces ese es el punto ¿no es cierto? las comunidades actuales decía Mariate demuestran la vitalidad del comunismo indígena que impulsa invariablemente a los orígenes a variadas formas de cooperación y asociación el indio decía Mariate a pesar de cien años de legislación republicana no se ha hecho individualista y el indio nunca se ha sentido menos libre que cuando se ha sentido solo bueno eso ha cambiado mucho ¿no es cierto? hoy en día digamos ya no vivimos en un Perú que tenga las cuatro quintas partes rural es al revés ¿no? y ya no vivimos una cultura colectivista esta es una cultura absolutamente individualista ¿no es cierto? vivimos un Perú absolutamente individualista porque el neoliberalismo no es un proyecto económico puramente económico es un proyecto cultural y lo que ha hecho el neoliberalismo es digamos construir una cultura individualista y hoy no solamente los ricos son un nivel todo eso ha permeado toda la cultura peruana ¿no es cierto? y la pobreza digamos la exclusión histórica la pobreza ha impulsado a sálvese quien fuera y a producir un individualismo enorme ¿no es cierto? ¿qué dan prácticas colectivistas en el Perú actual? bueno todo eso ¿se puede reconstruir una cultura menos individualista en el Perú actual? bueno eso es toda una discusión toda una apuesta y todo un proyecto pero en el momento en que Mariatti describe las cuatro quintas partes vivían en los Andes y si había todavía una amplia tradición ¿no es cierto? colectivista en el trabajo ¿no es cierto? inclusive en el trabajo urbano inclusive en digamos esa apuesta ¿no es cierto? apasionada de los inicios del movimiento sindical en el Perú ¿no? ahora bien ¿en qué se diferencia Mariátegui de los poscoloniales actuales? ¿no? en que el indigenismo que Mariátegui proponía era un indigenismo internacionalista ¿no? no solamente se trataba de no negar a Occidente no solamente se trataba de no utilizar lo propio para desvirtualizar lo ajeno no sino se trataba además de articular lo propio en un movimiento internacional y el movimiento internacional en ese momento era el comunismo ¿no es cierto? era porque la segunda internacional la tercera internacional le había llamado a la formación de partidos comunistas en todo el mundo y todo el mundo empezaba a formar partidos comunistas para hacer una revolución mundial y construir realmente un mundo nuevo ¿no es cierto? porque el comunismo o es un proyecto universal o no es nada o fracasa ¿no es cierto? el comunismo en un solo país no puede funcionar porque la economía es global ya lo hemos visto un poco ya lo he comentado esto un poco en la sesión anterior entonces la otra característica del indigenismo mariateguista es que era un indigenismo internacionalista dada su condición de indigenismo socialista es decir no es un problema educativo no es un problema racial no es un problema cultural es un problema económico dada su condición socialista eso implicaba inevitablemente que el indigenismo sea un indigenismo internacionalista y eso parece absurdo pero ahí está la fuerza del pensamiento ahí está la potencia del pensamiento ahí está la novedad del pensamiento mariateguista ¿no es cierto? esa es su novedad esa es la novedad del pensamiento mariateguista que era indigenista pero simultáneamente como lo he venido diciendo internacionalista y claro por eso dice ¿no es cierto? y el fenómeno nacional no se diferencia ni se desconecta en su espíritu del fenómeno mundial por el contrario del fenómeno mundial recibe su fomento y su espíritu la elevadura de las nuevas reivindicaciones indigenistas es la idea socialista no como la hemos heredado instintivamente del extinto incario sino como la hemos aprendido de la civilización occidental en cuya ciencia y en cuya técnica solo romanticismos sustopistas pueden dejar de ver adquisiciones irrenunciables magníficas del hombre moderno y por eso es que él va a tener una famosa discusión él va a tener varias polémicas a lo largo de su vida ¿no? pero va a tener una discusión muy fuerte va a tener una discusión con Aya pero después va a tener una discusión muy fuerte con Luis Alberto Sánchez un gran crítico literario después se van a amistar y van a hacer muchas cosas juntos también lo he mencionado me parece pero van a tener esta polémica sobre el indigenismo y al final porque Sánchez decía no, no pero el Perú no son solo los indios pues también son los blancos entonces tenemos que luchar por un Perú integrado pero eso sonaba pues este digamos el punto medio y eso no es así acá habían tres cuartas partes excluidas y esas tres cuartas partes tenían que digamos representarse a sí mismas de una manera diferente y eso es lo que se llama indigenismo pero en última instancia Mariategui le va a decir al final de la polémica de una manera muy bonita ¿no es cierto? de una manera contundente le va a decir a Sánchez no me llame usted nacionalista ni indigenista ni pseudo indigenista pues para clasificarme no me hacen falta esos términos llámeme simplemente socialista toda la clave de mis actitudes está en esta explícita y sencilla palabra socialista ¿no es cierto? era un socialista pero era un socialista indigenista no era un socialista ¿y qué significa? a ver en términos teóricos ¿qué significa un socialista indigenista? que para él lo económico era fundamental la clase social era fundamental el problema económico era fundamental pero ese problema económico no era de un determinismo lo estudiaremos la próxima semana absoluto sino que el problema cultural también era fundamental la servidumbre había que abolir la cultura de la servidumbre había que cambiar el imaginario cultural de no representarnos como iguales de no representar la heterogeneidad del país y por eso era indigenista pero el socialismo lo integra se lo apropia ¿no es cierto? lo convierte en una reivindicación suya pero pero su reivindicación es más amplia porque su reivindicación es con todos los pueblos excluidos del mundo es por la justicia es por la construcción de un sistema de una alternativa al capitalismo y la alternativa al capitalismo es una alternativa global y entonces el socialismo absorbe ¿no es cierto? pero no lo absorbe en el sentido de que lo lo sino lo hace suyo pero al interior de un proyecto mayor ¿no? entonces esa es la característica del indigenismo ¿no? del internacionalismo indigenista entonces lo que quiero que quede claro lo que me parece importante su realidad es que este énfasis en la tradición este énfasis en lo nacional este énfasis en recuperar el pasado este énfasis en recuperar lo indígena no conllevaba a un nacionalismo chato y autónomo sino más bien y ahí está la novedad a un verdadero internacionalismo y por eso él no se negaba a las virtudes de Occidente dice Mariátei nos vienen de afuera al mismo tiempo variadas influencias internacionales y tenemos que apropiarnos y fíjense cómo acaba la cita tan bonita por los caminos universales y ecuménicos que tanto nos reprochan nos vamos acercando cada vez más a nosotros mismos no hay que tenerle miedo a lo universal no hay que tenerle miedo a Occidente hay que apropiarse de Occidente para interpretar también y para enriquecer también y para recuperar también la cultura nacional por los caminos universales y ecuménicos que tanto nos reprochan porque le decían ah tú escribes sobre Europa ah tú escribes sobre el surrealismo tú escribes sobre la política en un día tú eres un europeísta no no era un europeísta ah tú eres un nacionalista no era un nacionalista ¿qué era? era una articulación de todo ¿y qué cosa es la articulación de todo? bueno María aquí decía es una sencilla palabra social ¿no es cierto? un socialista ¿no? bueno muy bien entonces esas son las ideas principales del indigenismo de María pero para terminar quiero introducir otro tema que es muy importante los estudios digamos del indigenismo han notado con razón que el indigenismo tenía una contradicción tremenda y terrible que era un movimiento de reivindicación del indígena pero no era un movimiento indígena sino era un movimiento de intelectuales de criollos de artistas estaban a favor del indígena pero ninguno de ellos era indígena y entonces lo que hay acá es un problema de representación política ¿por qué? porque lo interesante hubiera sido el indigenismo hubiera sido un movimiento surgido desde los indígenas y con actores indígenas concretos y todos los estudios del indigenismo demuestran que el indigenismo el grueso del indigenismo no fue así que el indigenismo fue fundamentalmente mestizos que hablaban por los indígenas y que los indígenas no hablaban esa contradicción entre indigenistas y indígenas va a marcar la contradicción fundamental del indigenismo y va a generar sus principales problemas y su digamos a sus fracasos políticos ¿no? se ha dicho por ejemplo que en realidad el indigenismo fue un proyecto también autoritario frente al mundo indígena y tutelar frente al mundo indígena y que fue un nuevo gamonalismo porque asumió la representación de los indígenas pero al asumir la representación de los indígenas no los dejó hablar le cerró espacios de participación y entonces que fue una nueva versión de un movimiento criollo bueno sí y no sí y no no ¿qué pasó con Mariatti? ¿Mariatti no le prestó atención al movimiento indígena? se entusiasmó solo con Sabugán y con su cuadro El Barallo se entusiasmó solo con la música de Daniel Alumía Robles y El Cóndor Pasa se entusiasmó solo con la obra de teatro La Cosecha que dijo que era la mejor obra de teatro peruano que había hasta ese momento y no se entusiasmó y no prestó atención a los indígenas bueno no es así ¿no? efectivamente Mariatti era un letrado el circuito de Mariatti era intelectuales Mariatti vivía en Lima no vivía en la sierra y Mariatti el grueso o sea su producción más importante la escribe en una silla de ruedas y entonces obviamente su posibilidad de tener contacto con el mundo indígena era limitadísima vivía en Lima era un intelectual y estaba en una silla de ruedas pero él pensaba como González Prada en la en que era fundamental articularse que los indigenistas se articularan con el movimiento con las comunidades campesinas con los líderes campesinos y su proyecto político era un proyecto de articulación de verdadera articulación y entonces vamos a ver ¿no? lo que eh a ver perdón vamos a eh compartir pantalla caray tengo que salir de acá vamos a salir de acá a ver espérenme un minuto que me estoy caray yo no sé cómo salir de acá a ver acá ya entonces acá esperen un minuto muy bien muy bien entonces eh lo que quiero mostrar ahora es un otro PPT en donde podemos observar cómo el indigenismo de Mariate intentó ser un indigenismo distinto a un indigenismo criollo digamos que hablaba de los indios hablaba sobre los indios o reivindicaba a los indios pero no hablaba con ellos hablaba sobre los indios hablaba de los indios pero no hablaba con los indios o no dejaba hablar a los indios entonces a a Mariate no es cierto va a a sostener no es cierto digamos que bueno todo esto tiene que ver miren desde que Mariate era como ya lo he dicho Juan Croniquió él va a prestarle atención a a los movimientos indígenas ¿no? él va a cubrir va a escribir por ejemplo sobre la revuelta de Rumimaki ¿no? va a escribir ¿no? sobre eh eh revueltas indígenas que había por todo el país en contra del latifurio pero más aún va a asistir al primer congreso a indígena que hubo en el Perú va a asistir ¿no es cierto? y se va a quedar muy impresionado ¿no? porque así como él asiste a a las luchas a la a la a las luchas obreras en Europa así como él asiste a la fundación del Partido Comunista Italiano donde estaba Gramsci y donde digamos este Partido Comunista Italiano va a ser el Partido Comunista más importante de Europa el más grande de Europa así como él ve que se hacen congresos para fundar Partidos Comunistas en Europa él a su regreso va a ver el origen de un movimiento indígena propiamente dicho un movimiento indígena un movimiento político propiamente indígena y él va a ir como periodista como intelectual a observar eso ¿no? y se va a impresionar mucho ¿no? y entonces miren lo que va a decir ¿no? él va a ir a este congreso ¿no? y va a miren lo que dice Marietti en el prólogo a Tempestad de los Santos dice el nuevo indio espera tiene una meta he ahí su secreto y su fuerza todo lo demás existe en él por añadidura así lo he conocido yo también en más de un mensajero de la raza venido a Lima recuerdo el imprevisto e impresionante tipo de agitador que encontré hace cuatro años en el indio puneño Ezequiel Urbiola este encuentro fue la más fuerte sorpresa que me reservó el Perú a mi regreso a Europa Urbiola representaba la primera chispa de un incendio por venir era el indio revolucionario el indio socialista tuberculoso jorobado sucumbió al cabo de dos años de trabajo infatigable hoy ya no importa que Urbiola no exista basta que haya existido como dice Valcárcel hoy la sierra está preñada de espartanos pero no solamente se impresiona con Urbiola sino también con Mariano Paco ¿no es cierto? y José Luis Ayala describe eso ¿no? que Mariano Paco se le acercó a Mariátegui ¿no? y Mariano Paco dice le había contado a Mariátegui todo lo que pasó en la sublevación ¿en qué sublevación? en la sublevación de Huancané y la sublevación de Huancané fue una revuelta enorme que hubo en Puno y que el gobierno de Leía mandó a reprimir matando a muchísimos campesinos e indios y que y que representa en la historia el momento de ruptura o digamos no el momento de ruptura sino la falsedad del discurso indigenista que tenía Leía porque Leía tenía un discurso indigenista también pero un indigenista falso sin ir a lo económico sin querer romper con el gamonalismo no hay tiempo para explicar eso ustedes lo pueden estudiar y entonces esa revuelta de Huancané tiene como un sobreviviente a Mariano Paco y Mariano Paco va o Pajo Mariano Paco va a hablar con Mariátegui y dice Carlos Condorena lo llevó a donde Mariátegui y Mariano Paco le había bajado el pantalón y le había mostrado todas sus cicatrices sus piernas su espalda sus brazos todas las cicatrices las había visto Mariátegui a Mariano Paco y Mariátegui le había dicho ahora tienes que seguir luchando por tu raza ahora los campesinos tienen que unirse con los obreros con los intelectuales con los místis que tienen ideas progresistas ahora ya tenemos que estar todos juntos solo si estamos en un solo puño todos los que somos explotados obreros campesinos choferes hombres niños mujeres si estamos todos juntos podemos salvarnos este es un trabajo que tienen que hacer ustedes ustedes tienen que hablar en quechua en aymara tienen que prepararse para hacer una revolución y eso es lo que supuestamente Mariátegui le dice a Mariano Paco pero miren lo que dice entonces Mariátegui asiste al congreso indigenista conoce a Serquiel Urbiola conoce a Mariano Paco y ve que ahí hay un indigenismo más profundo y en el estudio sobre la literatura peruana que lo vamos a estudiar dice oye un momentito una cosa es la literatura indigenista y otra cosa es la literatura indígena y a las dos hay que prestarle atención ¿no? entonces está bien sí el indigenismo fue una visión urbana de los Andes el indigenismo fue una visión criolla de los Andes el indigenismo tuvo una cosa tutelar el indigenismo no dejó hablar a los indios el indigenismo no fue un movimiento indígena sí por supuesto pero en Mariategui vemos una una necesidad de articulación y por eso cuando funda labor decide fundar el Ayo por eso cuando fundan cuando funda Amauta decide fundar una sección de Amauta que se llama el proceso organismo y construir espacios para que ahí se pueda expresar el propio mundo indígena y fíjense lo que dice y con eso vamos terminando ¿no? fíjense lo que dice dice labor o sea el periódico que él funda un periódico maravilloso que estudiaremos en la última sesión labor se propone exponer y estudiar en esta sección todos los tópicos y manifestaciones de nuestra cuestión agraria está hablando del Ayo haremos aquí la historia de todos los movimientos y agitaciones agraristas la crítica a sus motivos y resultados pero no será esta una sección de simple especulación teórica histórica todo lo contrario tenemos la resolución de hacerla viviente actual concreta ilustrada por hechos nutrida por datos el título de esta sección es solo un homenaje a lo más nativo agrarismo porque reflejaremos en ella tanto la vida de las comunidades indígenas la situación y las reivindicaciones de los peones de las agencias de las haciendas de los llanacones de los arrendatarios de los campesinos pobres y explotados en general acogeremos todas las denuncias debidamente garantizadas de las comunidades braceros y anacones contra los abusos y exacciones del gamonalismo labor quiere que esta sección sea en gran parte la expresión directa de las aspiraciones de nuestro campesino entonces era un indigenista diferente y con esto terminamos en nuestra América española semifeudal aún la burguesía no ha sabido ni querido cumplir las tareas de la feudalidad ese es el debate con Aya alguien hizo la pregunta ¿en qué se diferencia con Aya? bueno que Aya pensaba que era la burguesía la que tenía que liderar el cambio peruano pero Mariate dice no descendiente próxima de los colonizadores españoles ha sido imposible que la burguesía se apropie de las reivindicaciones de las masas campesinas por eso le toca al socialismo esta empresa la doctrina socialista es la única que puede es la única que puede dar un sentido moderno constructivo a la causa indígena que situada en su verdadero terreno social y económico y elevado al de una política creadora y realista cuenta para la realización de esta empresa con la voluntad y la disciplina de una clase que hoy hace su aparición en nuestro proceso histórico el proletariado para Mariate el indigenismo solo tenía sentido si se unía con el proletariado es decir con el mundo obrero es decir si se producía la articulación entre el campo y la ciudad es decir si se producía la articulación entre la tradición y la modernidad es decir si se producía la articulación entre el viejo mundo andino y lo más nuevo de occidente y con eso terminamos la clase de hoy algunas preguntas o comentarios ¿algunas preguntas o comentarios? ¿algunas preguntas de la clase de arte? bueno fíjate sobre el futurismo sobre el futurismo vamos a hablar en la clase de arte en la clase de arte vamos a ver cómo Mariate explica todos los movimientos de vanguardia como todos le encantan y vamos a ver qué dice sobre el futurismo bueno a ver sobre la industria del campo bueno no hay avances o sea estamos en 1920 no hay todavía una industria tan grande en el Perú y no hay todavía un proyecto político que intente hacer eso entonces Mariate es el fundador Mariate es el que quiere comenzar a hacer eso el avance fue hacer la propuesta el avance fue construir intentar cambiar descolonizar al país ese fue el avance a ver del Facebook buenas noches Mariate realiza una lectura según entiendo es también nacional pero cosmopolita su proyecto indigenista es fundamentalmente peruano hay textos bueno esto es lo que he explicado en esta clase ¿no es cierto? es un proyecto de articulación es un proyecto que está siempre haciendo dialogar cosas que parecen opuestas ¿no? si esa entronización de lo andino sobre occidente puede encontrarse en Balcarce sí sí de hecho Mariate en el prólogo le critica eso a Balcarce ¿no? después Balcarce va a evolucionar como todos ¿no es cierto? y va a pensar y se va a hacer casi Mariateísta y él mismo va a decir ¿no es cierto? pero sí el primer Balcarce es un Balcarce bien cerrado ¿no es cierto? bien neumático bien aninista ¿no? bien orientalista diríamos ¿no? lean el prólogo de Tempestad en los Andes ¿no? claro por supuesto se refería a Layu a Laini a esas prácticas colectivistas que él intentó recuperar ¿no? bueno este bueno sí o sea bueno digamos esta pregunta sobre la articulación ya lo he repetido varias veces no sé cómo decirlo con otras palabras ¿no? profundizar un poco la discrepancia que tuvo con Aya bueno eso lo vamos a ver en la próxima clase de manera general deberíamos haber tenido una clase sobre eso pero bueno la discrepancia fundamental ¿no? este está en el rol sobre la burguesía y las clases medias ¿no? también hay una discrepancia fundamental en la forma de hacer política ¿no? Aya era un caudillo Aya era un líder digamos este que quería ser protagónico Marietti es un hombre de perfil bajo Marietti no quería ser protagónico Marietti creía en el proyecto colectivo y en un proyecto verdaderamente colectivo de construir al líder ¿no es cierto? el líder es una simple expresión de la colectividad y entonces Aya no Aya era narciso protagonista ¿no es cierto? y entonces a él a Marietti no le gusta eso ¿no es cierto? bueno no 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 soy un especialista en Aya ¿no? pero digamos Aya fue un político y un pensador un pensador ¿no? eso es lo que no hay en la política peruana hoy no hay pensadores ¿no? este no hay pensadores Aya sí fue un pensador ¿no? un pensador avesado ¿no? lúcido en muchos momentos ¿no? pero fue un pensador que con muchas contradicciones y que cambió mucho ¿no? y de ser comunista pasó a ser un nacionalista y después pasó a posturas hiper conservadoras y bueno ya ya vemos lo que es el APRA hoy ¿no? con la herencia digamos del Aya más conservador ¿no? no con la herencia del Aya del Aya que fundó las universidades de González Prada y que fue digamos este que intentó articular un proyecto común con María Tic ¿no? Bueno muy bien entonces pues por el momento vamos a quedarnos acá entonces es importante el indigenismo el indigenismo es un momento central del pensamiento del pensamiento de Mariatti Mariatti fue el gran promotor del indigenismo pero al mismo tiempo como hemos podido ver fue su teórico fundamental y fue el que le dio al indigenismo un matiz diferente ¿no? un matiz inédito un matiz nuevo ¿no? y en eso reandica la novedad la la el carácter inédito ¿no? del pensamiento de Mariatti bueno muchísimas gracias y nos encontramos el jueves para la clase sobre Mariatti y el marxismo ¿no? vamos a estudiar cuál es la la dimensión inédita del marxismo mariateísta muchísimas gracias nuevamente por por el interés por el tiempo y nos vemos el día jueves hasta luego ¿no? la